La verdad que ha crecido en forma tremenda, que nosotros hacemos una compra cada 30 días. Bueno, ahora tuvimos que salir a comprar a mitad de mes ahora, porque, bueno, es tremenda la demanda que hay. Así que, bueno, y con el tema precio es como siempre, acá en la Argentina ya, por ejemplo, nosotros compramos directamente a Johnson, ya la compañía nos sacaron todos los descuentos con el tema de los repelentes. No solamente le sacan descuentos, sino que vienen listas nuevas. Y ahora, a partir de ahora del 14, ya tenemos listas nuevas y 11. Bueno, pero eso aumenta todos los meses. El tema es que nos han sacado todos los descuentos con el tema de todos los insecticidas. Bueno, decíamos que ya esta historia o esta novela la habíamos visto, ¿Ocurrió algo parecido en la época del COVID con el alcohol en gel? Sí, con el COVID, con el alcohol en gel, fue, bueno, tremendo, que llegó un momento, no se conseguía, y si se conseguía, bueno, era tremendamente el precio. Pero no solamente con eso, fueron con los guantes de látex y guantes de nitrilo, también pasó exactamente lo mismo que nosotros decidimos en un momento no traer más por el tema que todavía hoy no alcanza al precio de lo que lo podíamos llegar a vender en esa época que hace 3 años atrás. Imaginate lo que era un desastre. Así que directamente no lo trajimos más. Y bueno, ¿y qué porcentaje de aumento de ventas? Te estoy diciendo, ¿no han notado ustedes todos los elementos que se utilizan para ahuyentar mosquitos? Y bueno, es bastante. Yo calculo que ha aumentado un 50, un 60% la venta de estos artículos. Se hablaba de que era por ahí más complicado conseguir los repelentes. Conseguir el producto, ¿no? Que estaba escaseando. ¿Es así? No, no. Hoy, hasta ahora, no podemos, porque la compañía me sigue mandando. Te vuelvo a repetir, los precios no son los mismos, pero por lo menos conseguimos. ¿Insecticidas también han aumentado los precios? Insecticidas también, sí, sí, todo. Todo lo que es insecticidas, repelentes, todo aumentaron. Bueno, pero de hecho, en esta época en donde creíamos que ya nos íbamos a librar de los mosquitos, viene esta epidemia de dengue, ¿no? Que algo que no estaba, o que no se esperaba. No, no, no se esperaba. Aparte tuvimos un verano seco por el tema que poca lluvia. Bueno, empezó a llover ahora y bueno, se vinieron con todo. Y bueno, es un problema realmente tremendo el tema del dengue. Y bueno, pero hay que solucionarlo y hay que seguir comprando. El tema de los precios, bueno, como ocurre siempre acá, así que no es otra cosa más que lo mismo.